Bueno, seguimos señores, seguimos con la música en vivo Armando y su calibre van en vivo para ustedes Así que regresamos con la cumbia Regresamos con la cumbia próximamente Primero una bajadita por ahí Vale, vale Vale, vale Señores, un fuerte aplauso para los señores que están cumpliendo 25 años Gracias a ustedes Gracias a ellos estamos acá para servirles a todos ustedes Muchísimas gracias Y con este seno nos despedimos Y dice así, dice, 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 bien Hola Borrachito Me gusta esa vaina, mami Hola No creí en tus palabras, en tus besos Para mí, no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por ti me acababas de competir Antes de esa noche a la comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra Que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad Ahora ya querés que no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto más Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré, pero será mejor final Como dice, vete Vete Y verás yo voy a ganarte Vete Que yo nací y sigo mi mala suerte No serás nunca feliz Vete Yo no sé cómo vivir una mentira No quiero una ilusión que sea la prohibida Prefiero ser todo lo que antes fui Vete y le jante de mí Música Música De veras yo no voy a retenerte Cualquiera si yo sigo mi mala suerte No serás nunca feliz Vete Yo no sé dónde digo la mentira Te quiero una ilusión que sea prohibida Te quiero una ilusión que sea prohibida Vete, alejate de mí Música 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 Gracias por ver el video. Muchísimas gracias, señores. Un aplauso para ustedes. Y como aquí estamos para complacerlos a ustedes, yo quiero que la gente me pida que quieren escuchar. ¿Qué quieren? Pidan cumbia, salsa, merengue. ¿Qué quieren? Pero no, zapateado. No manches, güey. ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren punta? ¿Quiere merengue? ¿Quieren merengue? ¿Qué quieren? ¿Merengue? ¿Cumbia? ¿Cumbia? Tranchera, no le canto, señor. No tengo los instrumentos. Bueno. Y ahora resulta que te crees el más bello monumento. Fuiste una mala invención y me arrepiento. Con tus palabras de amor, con tus palabras de amor, arrepiento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas te arrugarás. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta, maldientes de mí, tú no eres negra. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, señores. Venimos con más, seguimos con esto que dice. Vamos a hacer... Vamos con una cumbia por ahí. Claro que sí, seguimos con más. Venimos con una cumbia rica ahí para que la voz se la disfrute. Gracias por... Venimos con una cumbia para que haya sido zoom. ¡Gracias! 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 Snri un salto Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy montado sobre esta tierra Yo me pregunto, ¿y para qué sirven las velas? Te muevo a que te haya el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve hay alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te enteré, como la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Pero mentirosa Y sigue a la cúpula Señores, no pares No pares La mujer es Juan de Marcello con la mano para arriba Y los hombres Juan de Marcello con la mano para arriba Las mujeres que mandan en la casa con la mano para arriba Y los hombres que los mantienen las mujeres con la mano para arriba Señores, le voy a preguntar a los caballeros Dicen que las mujeres guatemaltecas son muy lindas Pero también dicen que son muy vencidosas Es de verdad Y venimos con esta cúpula que dice ¡Armánes tú! ¡Con el libre agua! Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira Mentirosa Pero bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira Mentirosa Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con una pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con una pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentira, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentira, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen que amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón En los teclados, ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel!